¿Qué tal? Todos ya estamos aquí de nuevo con vosotros desde el centro de Barcelona, Academia de Pique. Hoy quería hablar un poco de la muñeca izquierda. En la subida hice un vídeo el otro día sobre si deberíamos estar intentando imitar a Dustin Johnson. Hoy quería hablar un poco de la muñeca izquierda y su orientación y las consecuencias que eso tiene para la orientación de la varilla, el ángulo de la varilla respecto al suelo. Una de las cosas que más he corregido a los años de los alumnos es la orientación del dorso de la mano respecto al antebrazo. Muchas veces acabamos hablando de las muñecas, pero en el fondo el movimiento está en las manos, las muñecas reaccionan a las órdenes que le dan la mano. Entonces, una de las consecuencias, una de las consecuencias de tener la muñeca izquierda doblada, o sea que hay un ángulo, un ángulo entre el dorso de la mano y el antebrazo, es que hace más fácil, hace más fácil que la varilla esté excesivamente vertical. ¿Cómo sé si la varilla está excesivamente vertical? Si paras a media subida cuando los brazos están parados del suelo, ¿qué ángulo de la varilla respecto al suelo ves? ¿Vale? Entonces, lo que estaríamos buscando es alejarnos de ángulos cerca de los 90 grados, porque eso deja la cabeza del palo excesivamente encima del cuerpo, demasiado cerca de la línea de tiro. Preferiría ver la cabeza del palo más atrás. Y una de las maneras, precisamente, para ayudarte a conseguir eso, es aplanando la muñeca. Pues la consecuencia aquí, si aplano la muñeca, si tengo el dorso de la mano alineado con el antebrazo, también me ayuda a aplanar la varilla. ¿Vale? Entonces tiene una serie de consecuencias positivas para el swing. Si situamos la cabeza del palo más atrás, coge un poco más de profundidad respecto a su posición inicial, cambia la orientación de la varilla. ¿Vale? La varilla ahora tiene, pues, entre 45 y 50 grados. Que ese ángulo respeta un poco más el diseño del palo. El palo está diseñado para volver a la bola prácticamente con su ángulo original, el ángulo de la varilla respecto a la cabeza. Entonces, si a lo largo de la subida, ¿vale? Aplano gradualmente la muñeca izquierda, no sólo me da control de la cara del palo, que es lo que estuve hablando en el vídeo sobre Dustin Johnson, sino me ayuda a aplanar un poquito la varilla. ¿Vale? Entonces, por eso me gusta tanto. Es algo que tiene toda una serie de consecuencias positivas para el resto del movimiento. La orientación de la cara, la ubicación de la cabeza, la profundidad de la cabeza respecto a la línea de tiro, etcétera, etcétera. Entonces, podéis, la manera quizás de vigilar, comprobar esto, si haces una subida y paras hasta cuando tienes los brazos paralelos al suelo, ¿vale? Y aquí en esta posición en la subida, buen punto de referencia para comprobar la orientación del dorso de la mano con el antibrazo. Las cosas que estaremos buscando, pues dorso de la mano alineado con el antibrazo, muñeca prácticamente recta, ¿vale? Ya empiezas a ver las uñas, las uñas de la mano izquierda, ¿vale? Para extremar eso, para exagerarlo un poco, ya estarías intentando ver la palma de la mano y apuntando el dorso de la mano hacia la cámara en este caso, ¿vale? Eso nos da la posición de la cabeza del palo, nos ayuda a aplanar un poquito el ángulo de la varilla y nos prepara favorablemente para el encaje de las piezas en la bajada. Muy bien, muchas gracias, es algo que estoy vigilando todos los días con los alumnos, cómo tienen la orientación de la muñeca, diferentes puntos de la subida y este es un buen punto de referencia, brazos paralelos al suelo, cómo está la muñeca, dónde está la cabeza del palo, cómo está orientada a la cara del palo. Muy bien, muchas gracias, como siempre, por ver los vídeos, espero que esto ayude y de aquí a poco estaré devuelto con vosotros. Adiós. Muchas gracias por haber visto el vídeo, si te ha gustado, hazme un clic en el botón de me gusta abajo y también en la campana de notificaciones, así recibirás un mensaje cada vez que suba un vídeo al canal y si no lo has hecho todavía, por favor, suscríbete al canal y así también estarás al corriente de todos los vídeos que subo. Muy bien, muchas gracias.